Bueno, como les comentaba, lo que tenemos en este momento son por un lado los unitonales, que es una sola caña, y por otro lado están los sicus, que hay sicus de 5 cañas, de 8 y demás cañas. Si nosotros logramos sacarle sonido a una caña, después le podemos sacar sonido a todo el instrumento, porque es una suma de cañas. Los que tienen la cañita, fíjense que tiene una nota y una boquillita, esa nota y esa boquillita no va del lado de la boca, sino que va para el otro lado. Y los que tienen el sicus, la caña más larga va hacia el lado derecho. Entonces observen, si todos ven la nota que tienen, en este caso yo tengo un si, fíjense cada uno en la nota que tiene, y esa nota va para el otro lado. Si no tiene nota, bueno, donde está la boquillita va para el lado opuesto a la boca. Entonces la técnica la voy a explicar un momentito y ya después arrancamos a soplar todos, ya escuché que varios le han sacado sonido, ¿sí? Muy buen sonido en otro. Pero igual quiero decir para los que no salga el sonido, que van a decir, uy no me sale, no. Lo más importante ahora, más que el sonido, es la respiración. Cómo regulamos nuestra respiración con el sonido largo y el sonido corto, ¿sí? Entonces, la exhalación larga es muy simple. Tomo aire por la nariz, lleno los pulmones al máximo posible, retengo el oxígeno uno o dos segundos y largo el aire en forma pareja y sostenida hasta no tener más aire, ¿sí? Lo que suele suceder es en un momento que nosotros creemos que no tenemos más aire, empezamos a exhalar, ya no tengo más aire. Siempre queda un aire en la base de los pulmones, un aire viejo. A menos que uno haga yoga o respiraciones todos los días, se empieza a acumular una toxina en la base de los pulmones, aire más tóxico, sucio. Entonces, de esta manera, con estas dos formas de respirar, vamos a tratar de que ese aire que queda en la base de los pulmones salga, para que el oxígeno puro no solamente llegue a la parte de arriba de los pulmones, sino llegue a la base de los pulmones, ¿sí? De esta manera también la sangre se enriquece, porque se alimenta de oxígeno. Entonces, es importante, como contaba Alberto con los chicos con asma, que estaban ahogados. ¿Por qué estaban ahogados? Porque tenían lleno de aire, inflamado los bronquios, pues lleno de aire viejo. Entonces, no me va a entrar aire si yo no saco el aire que tengo. Es como la esponja, cuando tomo agua con la esponja, se llena. Si yo no saco ese agua, no puede entrar más agua. Entonces, el objetivo es, básicamente, empezar a sacar todo el aire, y sobre todo el aire que está abajo de los pulmones. Para eso hay algo muy importante, que es el músculo diafragmático, o la panza, le podemos decir, ¿sí? Entonces, en este músculo diafragmático, nosotros nos vamos a ayudar, comprimiéndolo, metiéndolo hacia adentro, contrayéndolo, como la parte de las abdominales, simplemente para ayudar a que ese aire que queda en la base, que a veces no nos damos cuenta, porque sentimos que nos ahogamos, al dar el empujoncito y comprimir el diafragma, empieza a salir ese aire, ¿sí? Entonces, primero vamos a hacer la respiración completa, que es inhalar por nariz, retener y exhalar, ¿sí? Lo voy a mostrar una vez. La caña se apoya bien en la mitad del labio inferior, lo voy a mostrar una vez, ahí, ¿sí? Se apoya ahí. No se apoya arriba, y la cabeza mía no tiene que estar hacia abajo, porque si no yo tapo el sonido con mi nariz y con mi boca. Entonces, mi cabeza tiene que estar o derecha o un poquito hacia arriba. Entonces, apoyo la caña en la mitad del labio de abajo, y la otra clave es muy simple, es estiro los músculos en forma de sonrisa hacia atrás, ¿sí? De esta manera, al hacer así, el aire se arma justo un huequito en la boca, que hace que el aire se direccione mejor hacia abajo, ¿eh? Aparte de quedar más simpáticos todos así, ¿no? Pero justamente es como la letra I, estirar los músculos de la cara es bastante importante. Bueno, entonces, lo muestro una vez y lo hacemos, ¿sí? Lo muestro una vez y nos preparamos para hacer sonidos largos. Entonces, voy a inhalar por nariz. La primera la exhalo yo, ustedes pueden exhalarla sin la cañita ahora, ¿sí? Y después ya vamos con la caña. Entonces, inhalo por nariz. Entonces, retengo uno o dos segundos el oxígeno, sonrío y exhalo. Todavía no soplen, porque les quiero mostrar una cosa. Como a pesar de que en un momento deja de salir el sonido de la caña, yo tengo que seguir soplando hasta que no tenga más oxígeno, para que se escuche, aunque sea que choque con la caña. Lo hago una vez más y después lo hacemos juntos, ¿sí? Entonces, voy a inhalar por nariz. Retengo, apoyo la caña y estiro los músculos hacia atrás. Vieron que siguió saliendo a pesar del sonido. No es que dije, ya no suena más. Nosotros tenemos que sacar el aire lo máximo que podemos. Así que relajamos los hombros. Ahora sí, tomamos el instrumento, el que tenemos hacia la derecha. La caña más larga, los que tenemos el instrumento. El unitonal bien apoyado en la mitad del lado inferior. Lo más importante es el aire. Apoyo la caña. Inhalo por nariz. Retengo y exhalo. Vuelvo a inhalar profundo. Retengo. Exhalo. Una vez más. Exhalo. Ahora voy a hacer un par de vocales. Ah. La E bien exagerada la pronunciación. La mano en la cabeza con la letra M para sentir la vibración. Es un pequeño masaje en el cerebro. La letra M. Relajo y respiro normal. Estas vocales que estamos haciendo. Primero vamos observando cómo nos vamos sintiendo a medida que soplamos sonidos largos. Acá hay una combinación. Por un lado, cuando respiro lento y profundo, me relajo. Vieron que a veces uno está medio nervioso, tiene algún dolor, te dicen respirá profundo y relajate. Por un lado estoy respirando profundo. Y por otro lado, escuchando música, también uno se relaja. Si escucha música tranquila, de cuencos, andino, clásico, cada uno tendrá su música para relajarse. Solo el escucharla. En este caso, nosotros por un lado estamos haciendo la respiración relajante y por otro lado el sonido relajante. Que en este caso estamos haciendo una nota, pero es un sonido relajante. El nuestro y el de los compañeros también. Y por otro lado hay una vibración en la caña que también llega al plexo. Entonces se combina el aire, el sonido y la vibración. Y las pausas que estamos haciendo, como ustedes saben, el cambio de aire a veces puede generar ciertos mareos. Que en realidad no es exactamente un mareo, es un cambio de oxigenación. Entra mayor cantidad de oxígeno al cuerpo. Entonces, al no estar acostumbrado decimos, uy, me maríe. Entonces, como para que eso no sea tan fuerte, estamos haciendo las pausas con las vocales y las consonantes. Que al mismo tiempo nos van armonizando también. Entonces vamos nuevamente a hacer sonidos largos y a tratar de que cada vez la exhalación... Acá hay algunas cañitas, si alguno se quedó sin caña, acá veo una cañita. Acá hay cañitas, si hay alguien que se quedó ahí, veo... Ah, ahí hay una más, ahí el señor, sí. Ahí tiene. Bueno, él está disfrutando de nuestra música. Bueno, vamos de nuevo, ahora sí, bien profundamente. Y al final, concienticemos el músculo diafragmático. Si queremos, pongamos la mano en el diafragma, así en el final, cuando decimos, no tengo más aire... Puc, pongo el empujocito. Ponemos la caña en la mitad y si vemos que no nos suena, simplemente agarramos y bajamos un poquitito más la caña... ...y estiramos los músculos de la cara hacia atrás. Y con ese detallecito van a ver cómo ahí suena. A donde termina el labio, va. Inhalo. Y va. Inhalo. Inhalo. Una vez más. Con el mismo aire, la letra O. Inhalo. 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 Nuevamente, la mano en la cabeza. Inhalo. y relajo y simplemente observo como me siento trabajando con mi respiración un poco de sonido y esta letra M que es un masaje en el cerebro así que esta forma de soplar la caña se recomienda para cuando uno está quizás nervioso, acelerado, alterado uno o el entorno hacer sonidos largos un rato y antes de dormir entonces esto nos baja, nos relaja por esta combinación de estas tres cosas el sonido, la vibración y el aire bien y ahora vamos a enseñar y aprender la otra forma de respirar que es complementaria esta es el sonido corto que tiene un efecto más energizante y más estimulante que también se recomienda para cuando pasa al revés cuando estamos medios bajos de energía deprimidos muy abajo se recomienda esta forma de respirar inclusive para los estudiantes o para cuando uno tiene que ponerse a leer y estar en momentos de mayor lucidez se utiliza el sonido corto el sonido corto lo vamos a hacer vamos a cortarlo prontamente y vamos a hacer la SH para descansar y no marearnos la SH con fuerza la SH por un lado me saca un poco el cansancio mareo que pueda parecer y por otro lado la SH tonifica los músculos de los pulmones en este momento está yendo mayor cantidad de sangre a los pulmones como cuando comemos al hígado y al estómago cuando hacemos un ejercicio con un músculo base ese músculo en este momento con estos ejercicios los pulmones están recibiendo mayor cantidad de sangre y después en una de las pausas también con el sonido corto vamos a golpear suavemente el pecho con la mano ahuecada y de esta manera también estamos llevando sangre a la parte de arriba bueno, les voy a mostrar el sonido corto como es así lo practicamos tomo un poco de aire por la boca solamente en vez de por la nariz por la boca una bocanada de aire y largo en forma corta y percusiva sobre la caña ahora sí el músculo diafragmático es clave porque directamente lo comprimo meto la panza hacia adentro y sale el sonido lo muestro una vez o sea, tomo aire por la boca y largo en forma rápida y percusiva vamos a probar el sonido corto nos preparamos cañita un, dos, tres va tomo aire nuevamente vamos superando el cansancio el mareo inhalo golpeamos el pecho suavemente y relajo respiro normal voy observando como me voy sintiendo con este cambio de aire esta nueva forma estamos haciendo las pausas generalmente puede aparecer en muchos casos bostezo bien y una de las cosas que pasa con el sonido corto que es una meditación activa como la terapia del canto se hablaba recién para parar los pensamientos con el sonido corto van a ir observando que sucede que uno está en el presente cuesta ponerse a pensar mucho con el sonido corto te lleva bien al presente es una meditación activa también en Capilla del Monte o mismo hemos hecho aquí en Parque España donde hay al aire libre caminatas sopladas donde hacemos esto en la naturaleza rítmicamente ¿sí? así que vamos de nuevo con el sonido corto y que nos recuperamos un poquito músculo diafragmático acordémonos de comprimirlo en el momento que exhalamos un, dos, tres va vamos a ir en vuelvo a inhalar un golpecito más en el pecho eso respiro normal veo cómo está mi respiración también suele suceder cuando hay cierta mucosidad que a veces nos puede dar estornudos limpiamos la nariz cuando los pulmones están cargados puede ser que haya tos porque esto nos ayuda a movilizar toda la parte pulmonar ¿sí? este sonido corto no sé si notarán diferencias ¿no? entre este sonido y el otro y ahora vamos a hacer algo rítmico ya que somos dos grupos tenemos derecha e izquierda lo que vamos a hacer muchas veces las comunidades originarias tienen dos instrumentos y se contestan ¿no? toca una caña uno y el otro otro entonces en este caso vamos a hacer también como un ejercicio de coordinación y concentración que generalmente en los talleres hacemos en forma circular donde vamos a tocar un sonido los de aquí y los de la izquierda y un sonido los de la derecha ¿sí? lo muestro una vez y lo hacemos sería así ¿sí? ahora vamos a mirá como que sería este grupo y el otro entonces sería ¿se animan? rítmicamente ¿sí? nos preparamos desde el grupo de la izquierda un, dos, tres va sonido largo todos ahí va muy bien ese ritmo muy bien y ahora vamos a hacer dos sonidos vamos a respirar dos sonidos los del grupo izquierdo y dos sonidos los del grupo derecho ¿sí? antes vamos a hacer una inhalación y exhalación profunda inhalo por nariz y con la E 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 ahora con dos sonidos el grupo izquierdo y responde dos sonidos el grupo derecho un, dos, tres va Largo Largo E E E Tome aire muy bien vamos sintiendo como simplemente al trabajar con el aire de forma diferente a la habitual acompañado por un sonido como nuestro estado anímico puede cambiar nuestra respiración se expande trabajando simplemente con los instrumentos de viento y ahora le vamos a conectar un poquito con la tierra porque el instrumento de viento vuela justamente es muy volado así que lo que vamos a tratar de hacer ahora es enraizarnos un poquito de que manera nos vamos a poner de pie simplemente lo que vamos a hacer es como una caminata en el lugar con el pie derecho y el pie izquierdo conecto con la tierra y desde esta caminata cada una de mis pisadas va a ser un sonido un soplido sonido corto estamos entonces nos preparamos con este movimiento va un dos tres va largo uno más muy bien una cosita más recién vi mucho baile de esta manera pero los pies no lo vi moverse ¿no? pero justamente está bueno bailar así pero ahora justamente lo que tratemos de que nuestros pies escuchen hagamos percusión con el piso pie derecho y pie izquierdo y desde ahí vamos el soplido ¿estamos todos? ahí va ahí se escucha un dos tres va largo largo la 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 Música Eso, respiro normal, ya estamos cambiados de aire. Y antes de sentarnos vamos a hacer un ejercicio que también se suele hacer en ronda con menos gente, pero vamos a aprovechar y lo vamos a hacer por si también lo queremos hacer en caso de que tengamos alumnos de colegio, de yoga. Este es un ejercicio donde aparte de utilizar y limpiar nuestros pulmones, vamos a hacer un ejercicio con nuestros compañeros, que está a la derecha y a la izquierda. ¿Cómo sería esto? Lo voy a mostrar. Si alguien quiere venir así lo muestro. Al escenario así lo mostramos como es. ¿Cuálquiera? ¿Cuálquiera? Ahí viene, ahí viene. Esto es muy simple, vamos a mezclar el sonido corto y el sonido largo. Vamos a alternarlos, pero al mismo tiempo vamos a estar haciendo como una limpieza en la espalda de la compañera. Hola, ¿cómo estás? ¿Nombre y colegio? Sí, sé, y del colegio vas atrás, vas a enreír, por eso. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a mostrarlo. Vamos a girar hacia la derecha, lo muestro una vez. Girás hacia ese lado. Tomo con la mano izquierda el instrumento. Vení un poquito más acá. Tomo con la mano izquierda mi instrumento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el sonido corto y largo. Ponete un cachito del pelo adelante. Esto sería la siguiente manera. Al sonido corto voy a hacer esto, voy a hacer un masaje en la espalda de ella. Y al mismo tiempo ella lo va a estar haciendo la compañera que está delante. Esto sería así. Cuando digo cambio, la mano va hacia la cabeza y voy a hacer sonidos largos. Después la mano va a la espalda y vamos a hacer una vocal todos juntos. Esto va a ser para un lado. Es decir, vamos a estar recibiendo un masajito, dando el masaje y al mismo tiempo haciendo masaje en nuestros pulmones con el aire que estamos exhalando. Después vamos a girar hacia la izquierda. Ahora tomo con la mano derecha el sicus, tomalo con la derecha y giramos hacia el otro lado. Y mi mano izquierda va en la espalda del compañero, de la compañera y empiezo con sonido corto. Ah, pues ya no más la mano. Si no, que vivo, no me hace masaje. Yo te hice masaje. El tema es que se sienta, o sea, sin lastimar a la persona, pero que realmente uno le está haciendo como un masajito, una descarga a la persona. Entonces vamos. Cambio, soplando, ¿eh? ¿Qué es la mitad? Está bien, claro, todo junto. Entonces la segunda parte, impongo la mano en la cabeza y hago unos sonidos largos. ¿Sí? Y después la mano va a la espalda y hacemos una vocal juntos. Entonces, para que esto sea práctico, tendremos que armar unas hileras largas, ¿sí? Ya hay armadas, pero juntémonos con las filas de al lado, como que estemos en la misma fila, pero que tengamos uno al lado, que estemos cerca. O si no, dos filas, aunque estén así también, pero que estemos cerquita. ¿Sí? Miremos al principio para adelante, todavía. Fijemos que estemos a los costados con compañeros. ¿Sí? Bien. A ver, levantamos el instrumento, la caña con la mano izquierda. Tenemos cerquita, sin miedo, pongámonos al lado de la persona. Ahí está. ¿Querés ir ahí? Vale. Bueno, ahí está. De atrás. De atrás, de nada. Bien. Bueno, ahora sí. Vamos a girar hacia nuestro lado derecho, hacia su lado derecho con la mano izquierda. Vamos a poner la mano derecha en la espalda de la compañera, del compañero. Apoyo la mano, sin miedo. Si estoy muy lejos, me acerco un poquito más. Y vamos a empezar ahora con el sonido corto. ¿Estamos preparados? Un, dos, tres, va. Cambio, sonido largo. En la cabeza, la mano. Mano en la espalda. A, E, y la M. Muy bien, me despido de la espalda del compañero, de la compañera cambio la caña de mano, la paso hacia la otra mano y giro hacia el otro lado apoyo la mano en la espalda recordemos que estamos por un lado haciendo masaje en nuestros pulmones estamos limpiando nuestros pulmones por otro lado estamos haciendo un masaje a las compañeras y a los compañeros y por otro lado estamos recibiendo físicamente también una limpieza así que nos preparamos, sonido corto un, dos, tres, va cambio un, dos, tres, va Mano en la espalda A E O Manteniendo los ojos cerrados Me despido de la espalda de la compañera Giro hacia el frente Ojos cerrados unos momentos no más Para sentir la vibración Cómo están mis pulmones Dejo ver si baja alguna imagen Manteniendo los ojos cerrados Dejo ver si万 Manteniendo los ojos cerrados vers cosa conmigo Sigo observando cómo está mi respiración, si va apareciendo alguna imagen, algún color. Y ahora me conecto con el agradecimiento por estar aquí ahora haciendo esta experiencia. Gracias por ver el video. Y así, sin perder la concentración, vamos a llevar la caña a la boca y con los ojos cerrados vamos a hacer siete sonidos largos para finalizar. Llevamos la caña, inhalo. Y el último. Muy bien, y así muy lentamente nos vamos sentando en nuestros lugares. Gracias. Bueno, antes de seguir con la otra parte del trabajo, si alguien quiere hacer alguna pregunta acerca de la terapia de los vientos, puede hacerlo. ¿Alguien quiere expresar cómo se siente? Si alguien quiere levantar la mano, si puede, quedan en silencio. Esta es una técnica, como decía Alberto, que se utiliza para cualquier edad. Trabajamos con talleres dinámicos con chicos de jardín. Trabajamos con estudiantes. Trabajamos con gente más grande, con diferentes técnicas, algunas más suaves y otras un poquito más fuertes. Trabajamos la caminata soplada, la pintura, después de soplar, tenemos pinturas y trabajamos, plasmamos esa sensación. También con diferentes tonos, hay unitonales, están los siete tonos. A veces trabajamos con uno en especial. Cada uno se refleja en un chakra diferente. También hacemos pequeñas composiciones, aprendemos temas. Y este año empezamos con la escuela de formación en Terapeuta de los Vientos, en donde empezamos a enseñar un poco las técnicas que estuvimos practicando, más otras técnicas, para que uno mismo también la pueda llevar a la práctica en las actividades que haga. Así que bueno. ¿Qué sintieron? ¿Qué sintieron? Aquí pregunta si alguien... A ver, ya me pareció como un color, no era una imagen, era como un color, como me parecía, blanco, un color blanco aquí. ¿Qué más? ¿Vio algún color, alguna imagen, alguna sensación? Allá en el fondo. Remolino. Remolino. Te ibas. Remolino de agua, mirá. Muy bien. Allá en ese. Una flor blanca con un colibrí. Flor blanca con colibrí. Y te hago una consulta. Sí. Las imágenes, si uno lo realiza para nuestros alumnos, y si preguntan, ¿con qué están relacionadas? Porque, por ejemplo, en el caso mío, vi un colibrí en una flor blanca, y si van preguntando, ¿es relacionado con lo que ellos sienten o ellos la tienen que interpretar? Yo creo que es eso, es una interpretación también. También se plasma estas imágenes, las pintamos, es una interpretación que se puede hacer la misma persona y charlando un rato porque aparecen esos colores, esas imágenes. En algunos casos, hemos hecho en un gamira, en los terrones, y hay gente que aparecían como los pueblos originarios, los indios también, girando. Hay diferentes imágenes, ¿no? Pueden aparecer cada uno. O sensaciones corporales, quizás no aparece una imagen, pero aparece un estado, un estado de relajación o de lucidez también. Es muy válido, ¿sí? Bien, gracias. A mí me pasó que estaba en la visualización. Hola. En la visualización vi un indígena en un... ¿Cómo se llaman estos cosas para visualizar...? ¿Una montaña? No, un mirador, sí, tiene otro nombre. Mangrullo. Ah, Mangrullo. Y estaba bailando en los distintos palos del Mangrullo, hasta que después me di cuenta que era la tráquea. ¿Qué era la qué? Mi tráquea. ¿Tu tráquea? La tráquea, wow. Eso nunca lo había escuchado. Impresionante. Perdón, no se puede reír, ¿eh? Nada de reírse de mi visualización. No, no, está muy interesante, ¿eh? Es para un guión, en realidad. Está bueno escribir guiones. Bueno, básicamente, ¿alguien más quiere compartir o preguntar algo? Yo sentí felicidad. Felicidad, plenitud. Aparecieron personas de su familia. ¿La familia? Ahí tenés el micrófono. Yo sentí plenitud, felicidad, una emoción muy grande. Y entonces, en ese momento, se me apareció mi familia y mi maestro que es ahí Baba. Y no sé, algo muy lindo. Aparte, primero no me salía y después cuando me salía, me salía o que soplaba. Principalmente cuando hacía los masajes, era como una transmisión entre todas. Y eso era, como que vibrabamos todas juntas. ¿Me entendés? Eso es lo que sentí. Y cuando vos tocaste, gracias a la vida. Ahí está. Claro, en ese momento ya todos estábamos en otra frecuencia. Entonces, mismo la audición es diferente, es como cambiamos el estado por cómo respiramos y también percibimos diferente, ¿no? Como que se agudizan los sentidos también. Sí. Gracias. Gracias. Sí, yo quería comentar. Bueno, la experiencia que yo pasé, a mí me cuesta muchísimo concentrarme. Porque, bueno, no he ejercido nunca la meditación y, bueno, justamente estoy aprendiendo en esto, incursionándome en este camino. Y en un momento sentí varias sensaciones, muchas emociones. Emociones hasta el momento de querer llorar. Y a la vez me sentí un poco, en un momento mareada, que tuve que respirar hondo nuevamente y, bueno, me repuse de vuelta. Y trataba de enfocarme en una imagen, porque hoy justamente estaban operando a la mascota de mi hijo. Y entonces, digamos que yo estaba haciendo un poco de foco ahí para que todo saliera bien y quería visualizar la imagen. Y por momentos voy a como destellos de colores y a la vez, a lo último, logré ver levemente la imagen de la mascota. Así que eso fue, para mí, una experiencia muy buena. Gracias. Hola. Lo mío fue muy extraño. Bueno, cuando yo apoyo la mano en la cabeza de ella, se sentía mucha energía, mucho calor, mucho movimiento y hasta se me durmió la mano, y hasta se me durmió la mano. Eso sentí. Después, aparte, toda la energía que me movía y mucha paz también. Pero en la cabeza de ella me llamó la atención eso que sentí. Gracias. Gracias. Sí, hola. Me pasó que el color predominante fue magenta y el símbolo de la paz, el de la paz de los 60, además de la bandera de la paz. Y, bueno, hay un símbolo sanador además, pero todo en ese tono. Realmente hermoso. Gracias. No, por favor. Bueno. Cerramos. Bueno, hola. Bueno, yo más que nada vi una ira y lo que noté es que yo siendo fumadora ahora puedo respirar mucho mejor. Como que siempre tengo la respiración muy corta y ahora estoy mucho mejor. Y después sentía, cuando veía el águila, sentía que no estaba sola. O sea, que tenía gente atrás. Nada más. Bueno, muchas gracias. Bueno, básicamente lo que hagamos de aprender es una técnica que somos nosotros mismos los protagonistas porque el aire es nuestro y la cañita nos está ayudando. O sea, nosotros podemos sanarnos de esta manera. Nos generamos esto con estas técnicas, pero es nuestro aire y una caña. La combinación del aire, el sonido y la vibración. Así que la invitación es a seguir profundizando con los instrumentos de viento, con los unitonales y también poder ponerlo en práctica en diferentes momentos del día. Estuvo muy lindo de acá, la verdad. La entrega se veía todo muy concentrado. Así que muy lindo trabajo. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.